Hola Pedro J. Fernández, una de las cosas que uno ve con respecto a Maximiliano es si realmente hay historias nuevas, hay cosas nuevas para contar. Tú encontraste un documento, algo así, que no había sido visto antes, ¿es cierto esto? Pues más bien quise dar una nueva perspectiva al personaje, creo que se ha abordado siempre como este político ingenuo que no sabía que venía México y que finalmente acabó fusilado y yo más bien lo que quiero es cambiar esa perspectiva. Entonces me enfoqué mucho en su infancia, en su educación, por ejemplo lo educaron para gobernar, no sabía si él o su hermano iban a ser emperadores de Austria y quería justamente mostrar ese lado complicado de la política, de todo lo que estaba sucediendo en Europa. Era un momento en que el manifiesto comunista estaba generando protestas en toda Europa, Maximiliano le toca ver esas propuestas y yo creo que si vemos ese tipo de detalles de dónde viene Maximiliano, todo lo que le toca vivir, vamos a entender mucho mejor por qué se convierte en un emperador liberal y nos vamos a dar cuenta que sabía muy bien a qué venía, que era un hombre culto, que era un hombre estudiado, conocía México, conocía que México había tenido una guerra política importante para separar a la iglesia del estado y que él decidió venir a un México en guerra, un México inestable, que no funcionó su plan político y eso lo llevó precisamente a que lo fusilaran. Pero yo lo que quiero es cambiar la narrativa sobre el personaje para que podamos verlo a otra luz. Sí, la historia siempre es contra la izquierda, ¿verdad? Pareciera ser que ese es el gran fantasma de la historia, ¿verdad? Así es. Y en el caso de Maximiliano, yo creo que también es entender un poco su tiempo, porque era muy común en el siglo XIX que se le apreciaba, era coronas a personas que no eran del país, pero que sí tenían una educación, ¿no? Se les ofrece la, a ellos a Maximiliano Carlota se les ofrece la corona de Grecia y la rechazan. Incluso la familia de la emperatriz Carlota no eran de Bélgica, sino que se les ofrece la corona de Bélgica y se convierten en la casa reinante. Entonces, entender el tiempo también de cómo se manejaba el siglo XIX nos ayuda a profundizar más, porque toman estas decisiones que, viendo los 150 años después, nos parece tan raro todo lo que sucedió. Ahora, la otra vez pensando yo en Felipe Piña, un historiador de mi país, de Argentina, pensaba yo, porque todos nosotros nos educamos con Ibañez, un historiador bastante liberal, creo yo, y pensaba yo, estos historiadores que son tan populares, que sus libros se leen mucho, ¿pueden incidir en las escuelas? ¿Tú incides en las escuelas? ¿Tú tienen tus libros ahí? ¿Cómo ves eso? Sí, en algunas escuelas han leído mis libros, sobre todo secundaria y preparatoria, y a mí me gusta mucho esa idea, digo, no solamente que lean mis libros, sino que lean ficción histórica. A veces la historia se vuelve muy fría y muy lejana, y lo que se llega a leer en secundaria y preparatoria sobre ficción histórica es generalmente europeo, o de Estados Unidos, y yo pienso que si se lee ficción histórica del propio país, podemos humanizar a estos personajes, o podemos darnos cuenta que esos tiempos no eran tan lejanos, incluso comprenderlos un poco más. Entonces, para mí la ficción histórica funcionaría como un complemento a la clase de historia. O sea, no lo sustento claramente, pero sí ayuda a tener una mayor comprensión, y que los niños y jóvenes se puedan de alguna forma conectar con estos personajes. Sí, ahora también yo pienso que yo estoy harta ya de Carlota, ¿no? O sea, esta fantasía que tienen los de la ficción histórica, que era una mujer y que no sé cuánto, no sé cuánto. A mí me pueden esas novelas, ¿no? Ahora, con Maximiliano, creo que hay un misterio, y creo que tú intentas salvar ese misterio. ¿Ves un poco eso? Sí, yo también estoy un poco harto de Carlota, incluso del Maximiliano que hemos tenido hasta ahora en la ficción histórica, porque siempre es a los ojos de Carlota, y a los ojos de Carlota, claro, no fue el mejor esposo ni el mejor amante, y se queda reducido a eso. Entonces, mi Carlota no aparece hasta la segunda mitad del libro. Quería explorar y desarrollar a Maximiliano. Quería que viéramos este, pues, este Educaciones, cómo se va formando como almirante de, pues, se va, puede, de Austria, cómo viaja, por ejemplo, las relaciones con sus hermanos, las relaciones políticas que va gestando con Napoleón III, incluso antes de conocer a Carlota, porque al final Carlota, que también, como dices, es una fantasía, y al hacerla una fantasía o una figura trágica, también le hemos arrebatado esta parte de también una mujer muy inteligente, muy culta, muy política, y verla como una figura trágica, amorosa, también le arrebata toda la dimensión. Entonces, yo no quería entrar a eso, quería ver a Maximiliano sin Carlota durante un tiempo, y incluso cuando, cuando obviamente tenía que suceder el matrimonio, que hubiera discusiones políticas y discusiones sociales, ver a estos dos personajes inteligentes, cultos, políticos, que a veces tenían opiniones parecidas y a veces eran opiniones contrarias, pero que no eran una, no son una pareja trágica, amorosa, porque no tenían una relación amorosa ideal, estaban todo el tiempo peleándose, él estaba, él era infiel con, fue infiel varias veces, y no era una figura ideal, no era una pareja ideal, y entonces quería abordar otras, otras facetas de esta pareja también para dejar de idealizarlos, y siempre viéndolos a los dos, no, bueno, en este caso claro tengo que ver a Carlota a través de Maximiliano, porque la novela está escrita en primera persona, pero no ver, no idealizarla y no ver a Maximiliano a través de los ideales de Carlota. Pedro, está escrita así en primera persona, y tú dices que es como una novela definitiva sobre Maximiliano, que te pedía precisamente hacer una novela sobre él. Necesitaba que el personaje hablara, me gusta mucho la primera persona justamente, porque creo que el personaje tiene que hablar, en este caso, pues también tiene algunos demonios internos que exorcizar, como la relación que tenía con sus padres, sobre todo con su madre, que era una mujer muy dura, y que básicamente tenía el control de la familia. Esta primera persona me permite explorar los sentimientos que Maximiliano tenía, a las mujeres que he conocido antes de Carlota, sobre todo a María Amelia, que se le muere, justo cuando van a anunciar su compromiso. Entonces, la primera persona me permite reflexionar, me permite poner pensamientos en el personaje, sobre todo, y en este caso, porque es una novela también muy política, todo lo que está sucediendo. O sea, cómo este joven idealista, de repente reacciona a las protestas sociales, o a los trabajadores que quieren cambios en las leyes, y cómo eso va fomentando ese liberalismo, porque no es solamente como que él se vuelve liberal, o un día para el otro, es un desarrollo psicológico que luego intenta implementar en México. Entonces, para mí, la primera persona para personajes así me parece muy rico, porque sí podemos explorar el mundo, y la psique, y la evolución del personaje, y finalmente también crear un vínculo empático con el lector, para que cuando el personaje tenga sus momentos tristes, podamos sentirlos con él, o cuando, que es algo que me gusta mucho en la novela, cuando, claro, el imperio se desmorona, y sabe que el juicio que se va a llevar a cabo no va a ser a su favor, también hay que tirar al personaje, hay que hacerlo confrontar su propia muerte, y eso también lleva a otro tipo de narrativa, que no podría hacerlo yo desde una tercera persona. Perfecto. Pero la última es, antes eras el creador de ficción histórica más joven, ahora no tanto, pero tienes una amplia trayectoria, y después de este Maximiliano, ¿te quedas vacío o piensas hacer, o sea, te viene el próximo libro? Ahorita estoy decidiendo qué personajes, porque yo tengo un personaje que quiero escribir, que es Antonio López de Santana, que es un personaje que me va a permitir tener otra narrativa, una narrativa más cínica y más sarcástica, y poder abordar otro tipo de situaciones a la hora de escribir la primera persona, pero mis lectores me están pidiendo mucho a Pancho Villa, que más me piden, entonces estoy tratando de decidir cuál es el que voy a escribir. Voy a escribirlos a los dos, pero no sé cuál voy a escribir primero. En cuanto decida, tengo que empezar a hacer la investigación, entonces, pues de momento estoy en esa, qué personaje va primero. Perfecto. Muchas felicidades por Maximiliano, que yo creo que van a dar muy bien entre los lectores, sinceramente. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.